CJ Live It Up CJ Live It Up Tú no eres un ángel como la que tiene el phantom Yo tampoco soy un santo A nadie le cuente, mi amor, hay muchos sapos Me acuerdo del momento exacto Que me demostró que buscaba pasar un buen rato Bebé, si quieres... Con un mensaje ya le llega directo A mí me gusta su intelecto Corre por la de ella, no sigue el libreto La vi cenando en gecko Y tengo fe de que conecto Siempre le aplato con respeto Pero quiero agresivo y el cuello le aprieto Haciéndolo en la ducha se escucha veleco Y se te nota que tú quieres Pero no me hago responsable Si sucede porque te vas a enchular Mami, no se puede Con solo enviarle un mensaje Algo que conmigo se quede No nos podemos enchular Tú aquí me tienes, mami, pa' la aventurar Toda la noche, menciona baby, se plugar Si me enfermo de amor, ella me va a jugar No te vayas Quédate De mi mente, de mi mente, ya no te saqué Me la pasa imaginándote A mí no me estás tocándote Y se te nota Que tú quieres Pero no me hago responsable Si sucede porque te vas a enchular Mami, no se puede Con solo enviarle un mensaje Algo que conmigo se quede Lo siento Si se toca de tu hueco No verás que me despierto Porque yo decido Amar y no vivir Voy al cuerpo Buscando mi persona Y yo me voy a pasar Y estás sin perder de aquí No voy a vivir sin ti Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Con esa fiesta en Berlín Solo nos queda en la foto Mami, no llores por mí Si tú le atienes a otros Tú no eras así Hablíte lo de nosotros ¿En qué p*** pensabas? Cómo no vi que tú me engañabas Y buscaba atrás Que p*** arrepentido Ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un c*** Los bros No vuelve a pasar Se lo juro por Dios Toda la bunda que tengo Con otra la va a gastar Baby, ya no llores Y total, vamos a terminar Bebé, gracias por nada No te pongas sentimental Perdóname por tanto Yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo nos queda en la foto Mami, no llores por mí Si tú le atienes a otros Tú no eras así Hablíte lo de nosotros Te de decline Yo es mero perreo y tú poniéndote a llamar Hoy soñé contigo pero soñé que te vas Esas indirectas de la story, baby, no la mandes más porque ya llevo otra noche sin dormir Pero de la farra que me di si hoy me los tomo no es por ti Solo chimbas y guardo con las firmas Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias Por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Ve, si tú nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo nos queda en la foto Mami, no llores por mí Si tú le atienes a otros Tú no eras así Hablíte lo de nosotros Te de decline, no, no Me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el depreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sueño Puedo pagarte lo tuyo Nosotros bien bellazos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok, baby, escucha el concepto Tú virás con las nalgas para Y las manos cruzas que parezca un arreto Ese botón me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Esto es sin edad no ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperar que me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Yo to' bien bellaco Calentamos más que un julio CJ, live it up Mírame Fijo en la cara si no sientes lo mismo Que yo entenderé No cualquiera puede aguantar mi ritmo Por eso te vas, bebé Yo pensé que era de por vida Pero se pierde lo que no se cuida No nos probó, no es que otro te castiga Mi amor, ¿por qué le digo que no? Su adiós duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Su adiós duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele No me voy a olvidar la llamada Cuando me hablaste para terminar conmigo Diciéndome que ya estabas cansada Peleándome por unos culos que ni sigo Pero al final te ganó la duda Cambiaste un cheque por la menuda Y si es así no busques mi ayuda Yo ya no soy el que te desnuda En la calle andas hablando más de mí Ya lo sé Pero no dice todas las cosas lindas que te di Ya lo sé Aquí no pasa nada, vaya con Dios Relajadita que hasta sobra soy yo Si me preguntas que si esto me dolió Mi amor, ¿por qué le digo que no? Su adiós duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Ojalá que otro me la consuele Lograré tu contacto y estoy al tanto Por si volvemos Por si volvemos Pero así no Por si volvemos Porque volvemos Por ti Pasar para el avión rico Como te gusta a ti Te sento triste y la suerte Como lo haces de a ti Te amaste en la jeep Y no tenía pa' en ti Porque volvemos Por ti Pasar para el avión rico Como te gusta a ti Te sento triste y la suerte Como lo haces de a ti Te amaste en la jeep Y no tenía pa' en ti Porque volvemos Mami por ti Naces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Ya sabes, esta toalla Mami, que no se te borra Sin palomaría Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese Que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pelea comienza Ya, ya Ay, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Haga su diligencia Porque volví Volví Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía pa' en ti Solo te engañes Que es impasible Que no me extrañes Lo nuestro te daña No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Y después de lo polvo Conmigo la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Baby, me pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, ¿cómo? Ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce Mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Que ponte las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que lea Que el dinero no lo es todo Te enamoré Con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón Ay, ¿por qué volví? Partí Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty Porque volví Mami, por de ti Lo haces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido Tantiquear un poco Al final Baby, tú te Como yo te trato Recuerda De tu cuerpocillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Y a ella le gusta este Este, este o este Échale saliva Se fue Este, este Este o este Échale saliva Se fue Este, este Échale saliva Échale saliva Se fue Este Este Coge cual tú quieras Este Échale saliva Se fue Si me toca Yo te toco Y te choco Con las almas de libra Llego doco Voy a partirte en dos pedazos Como un coco Debaratarte Va a ser poco Digo Este, este 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 Échale saliva Se fue Este 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 Échale saliva Se fue Ella es flaca Pero se le va como una vaca De un momento a otro Aprieta la laca Yo me vuelvo loco Cuando le clavo este taca Ella viene del barrio Y prive naca Comiéndole unos tacos Sentados en el naco A mí no me gustan los cigarros Y ella prende unos tabacos Que parecen galfios Bucapio y torpedos Se da dos pastillas De pastillas Como un cuero Pero a mí me encanta Me fascina la malandra Se pone sentimental Pa' que se lo lamban La llevo al dealer Que quede en el este Y yo le pregunto ¿Cuál tú quieres? Este o este 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 o este Échale saliva Se fue Este 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 Échale saliva Se fue Este 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 Échale saliva Se fue 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 Este 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 Échale saliva Se fue Este 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 Échale saliva Se fue Este Cuál es cual tú quieras Este Tres Échale saliva 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 No se puede Parimavababahopad centro parecem Yo bebo todos los dia pero no capelo el tiempo Parimavabababahopad centro parecem Pa' arriba, pa' bajo, pa' al centro y pa' dentro. Yo bebo todos los días, pero nunca pido el tiempo. Pa' arriba, pa' bajo, pa' dentro, pa' arriba. Pa' arriba, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' arriba. C.J. Live it up. 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 Let's meet you. C.J. Live it up. Solo te amo que mil veces te te tiee Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un lugar, a ti te quedaste a pie Yo te boté, te di onda y te solté Yo te solté, pa'l que la puro te mandé Yo te mandé, ya pa' mi hija me quemaré Me dejé, me dejé De mi vida te boté, te boté, te di onda y te solté De mi vida te boté, te boté, te di onda y te solté Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males, yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami, con todas mis diales Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo voy con la fama, a loca ena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena, la fama, la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami la nota pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami... Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo, cojo de mi jacquiao Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido, pa' presentarte como mi marido ¡Eso es sueldo verano! Y hubieras sido, si te hubieras conocido Seguramente, estaré bailando hasta conmigo No como amigos, sino con otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa, ey No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comerme los dos Hoy estás jangueando con ella, pero Después tal vez no Y hubieras sido, si antes te hubieras conocido Seguramente, estaré bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comerme los dos Hoy estás jangueando con ella, pero Después tal vez no ¿Qué hubieras sido? La que estuviera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como mi hijo Perdona con tu traje Ahora que no vuelvo Te quiero otra recepción Tanto que te damos de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry baby Hace rato Que yo te vi Por caer ese gato Una loba como yo No está pa' no a to' Una loba como yo No está pa' ti Así por como tú Así por como tú Así te quiero grande Y por eso estoy Con una igualidad que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores Ni me supliques Contení que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salgo Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Más tipo como tú Aquí te quedé grande Y por eso estoy Con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya me paso Por acá no vuelva, me paso Pero recórmese, yo te deseo Que te vayan bien con mi supuesto repaso No sé ni qué es lo que te pasó Tan tan raro que ni te distingo Yo malo por dos te he vivido Cámbiate un Ferrari por un Twingo Cámbiate un Rolex por un Casio Baja acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento rehen Todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela Ella que me encanta bien Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' ti Tipo como tú 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 Aquí te quiero Y por eso estoy Con una igualita que tú Ay papi Saluden adictivas, tiran un selfie, ser chis Que sonrían los que hayas subido a los demás Me gustan mucho las cabellas, las patricias, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor me llamaba Salía Tengo una colombiana que me pide todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra sin Antonio que me quiere todavía Y la KPR que estoy guita, son mías Una dominicana, Cuba bombón Cuba, Cuba bombón La de Barcelona que viene un avión Yo dejo que vuelve con mi corazón Quisiera mudarme con todas por la mansión Día que me caza te envío la invitación Muchachos déjalo eso Y si me pregunto Tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una uña en la otra Pero no hay toda Y si me pregunto Tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una uña en la otra Y si me pregunto Y si me pregunto Y si me pregunto Y si me pregunto Tengo una uña en la otra Y si me pregunto Y si me pregunto Y si me pregunto Y si me pregunto Pero ven acá muchachos ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a la toa Con VIP, un VIP, ey Saluden aditivos Tírano un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ellas le metían Un VIP, un VIP, ey Saluden aditivos Tírano un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí ¡Ey! ¡Te beso, bona! ¡Mafión! ¡Olé! Háblame de Miami ¿Dónde están las mami? Hoy vamos a beber este amanecer Hoy me voy de party ¡Háblame de Miami! ¿Dónde están las mami? Hoy vamos a beber este amanecer Hoy me voy de party Que es sabroso tardía Dame una corona bien fría Aquí te traje lo que tú querías Suéltale el mambo pa' ver chulería Que cuando tú lo mueves eso es una grosería Baja ahí, ahí, ahí Mami, pa' que rompa el swing Este party no tiene fin Tu cintura soltando veneno Moviéndote así, moviéndote así Y baja ahí, ahí, ahí Mami, pa' que rompa el swing Este party no tiene fin Tu cintura soltando veneno Bajando hasta el suelo Háblame de Miami ¿Dónde están las mami? Hoy vamos a beber este amanecer Hoy me voy de party Háblame de Miami ¿Dónde están las mami? Hoy vamos a beber este amanecer Hoy me voy de party Hey, de la zona Lo mejor que suena ahora Lo mejor que suena la Mami, yo, Reggie El auténtico Y el Candy Anda con él y con Randy ¿Cómo es? Randy Macro Aquí en Miami es la locura Cuando pongo esta canción Es que se prende el vacilón La latina en el yate Sin el pantalón Prendiendo la juca Y después un vlog Y me dice papacito Y yo le digo parcera Y todas locas por fumar la gozadera Y yo viendo bikini la noche entera De todos los colores De todas las maneras Baja ahí, ahí, ahí Mami, pa' que rompa el swing Este party no tiene fin Tu cintura soltando veneno Moviéndote así, moviéndote así Y baja ahí, ahí, ahí Mami, pa' que rompa el swing Este party no tiene fin Y tu cintura soltando veneno Bajando hasta el suelo Háblame de Miami ¿Dónde están las mami? Díselo Hoy vamos a beberte amanecero Y me voy de party Háblame de Miami Ay, háblame ¿Dónde están las mami? Ay, cántame Hoy vamos a beberte amanecero Y me voy de party Háblame de Miami Mira, lo mejor que suena ahora Lo mejor que suena ahora Háblame de Miami De Cuba pa' Miami Y de Miami pa' Miami Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame, bésame Suave Bésame otra vez Suave Que quiero sentir tus labios Suave Besándome suavemente Suave Suave Bésame Suave 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 Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave 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 Bésame, 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 bésame otro ratito Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios suave, estándome suave, bésame, bésame CJ, live it up Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue No pares, no pares, no pares, no pares Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Esa fiesta es donde vi Con la mano arriba Esa fiesta no termina Chocolate, 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 chocolate De canela, de canela, de canela Chocolate, chocolate, chocolate De canela, de canela, de canela Esa fiesta no termina Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua. Ella le gusta la gasolina y yo tengo la gasolina. Dale pa' abajo, ahora pa' arriba. Tú no pega hasta el rock, no me digas. Mentirosa, tú sabes más que nadie que tú eres loca. Ahora baila y quítate la ropa. De Puerto Rico a Cuba, Cuba hasta la Yuma. Todas las mujeres dos, está guere, guere sucia. Yo tengo esa gasolina que te gusta. Olvídate de tu marido y disfruta. Deja la intriga, trae la amiga tuya o bille ella, revenda pa' ella. Deja los juegos pa' los niños de la escuela. Si lo tienes a capela, enséñame, no tengas pena, mira. I'm a try it one more time, yo te doy la gasolina. Tú maletamos pa' que mi gata prenda los motores. Tú maletamos pa' que mi gata prenda los motores. Tú maletamos pa' que mi gata prenda los motores. Que te preparen, que es lo que tienes, pa' que no tienes. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar. Duro, lo que me gusta es que a ti te dejas llevar. Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar. Duro, mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me encanta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me gusta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Dame más gasolina. Aquí estoy esperando por ti para irme contigo. Aquí estoy esperando por ti. Y para irte contigo Porque tú eres mía, mía, mía Y nadie más bailando eres mía Mía, 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 nadie más Porque tú eres mía, mía, mía Y nadie más bailando eres mía Mía, 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 nadie más Vete en esa sombra que caiga en clave Mami vámonos suave Tengo la llave en la nave, tú sabes Mami vámonos suave Gracias a la envidia sabemos que estamos alante Camino vámonos suave Si le afecta la vida es mejor que se la lave Yo, Daddy vámonos suave Tranquilo con mi tajita y suave Apagar el six es mi favorito, homie Hacer mi momie, hangar con show Y aquí mami, montar como B-1 que no me Y demás, coge mate de imápero Y un freche para atrás, tiro trasero Somos yo, solo con trombie, yo Mami vámonos suave Porque tú eres mía, mía, mía Tú te calientas bailando Eres mía, mía, mía Y de nadie más Porque tú eres mía, mía, mía Tú te calientas bailando Tú eres mía, mía, mía Tú te calientas bailando Hoy me despertao Acariciando la noticia de que tú no volverás Desorientao Dando guetas en mi cama pensando si me amas Yo, que te amas Como nadie, como el loco, amor es como el mío Poco sea y tu eras con soleado Rochao, porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa, en el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Y eso me pone down Down, down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo tu amor Mami, yo me pongo down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo tu amor Que no, that makes me feel so down So down That makes me feel so down So down Can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Why no te tengo a ti Porque no estás junto a mí, oh baby Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti My life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí, oh baby You make me feel so down Hoy te he despertado Acariciando la noticia De que tú no volverás de la Torita Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas, yo Que te amado Como nadie, como loco Amores como el mío, como si Tú eres soleado Yo chao, porque te has marchado Y hoy desperté En la misma casa, en el mismo cuarto En la misma cama, en donde te amé Y eso me pone down You make me feel so down Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Perdones si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importó si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie En ti yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Saca que a ti yo se lo di todo a la grande tío I'm not kidding, I'm so sorry Si tú no estás conmigo Baby, I am lonely Cuando estamos en la camita, baby We are burning Te lo hago toda la noche También aquí en la morning Ok, tú dices que no siento amor Venga y tócame Siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, dame compasión Dice alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Y alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero conocer Quedarme contigo Quedarme contigo Hasta el amanecer Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Fiel morena Lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto ¿Por qué anda tan solita? Ven, dale ahí, ahí Moviéndote eso pa' mí Ni por ti Dios más Ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura Hay que vivir Óyeme ahí, ahí A mí vamos a darle Brombeando y bebiendo a la vez Tú tranquila Que yo te daré Una noche llena de placer Cómo tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer CJ Live It Up